Y vamos a abrir la Biblia a la Palabra de Dios Libro de Hebreos capítulo 2 Hebreos capítulo 2 Gracias Señor Jesús Hebreos capítulo 2 Yo le pido por favor a la iglesia Que se fortalezcan en lo que es el ayuno y una búsqueda sincera de Dios Porque el Señor me ha mostrado que está a las puertas A las puertas de hacer una obra grande Bien grande y poderosa Pero grande iglesia Grande, algo grande va a suceder Pero el pueblo lo tiene que participar en esa búsqueda El pueblo de Dios tiene que participar en esa búsqueda Hola Cada uno de ustedes tiene que desear Que suceda una bendición grande Y ustedes tomar esa presencia de Dios en su vida Algo grande va a suceder Él entró en este lugar Él me dijo que él iba a estar aquí Que él se iba a hacer presente aquí Y no de la manera que nosotros pensamos Yo lo vi entrar en este lugar al Señor Él cruzó así, mire, míreme Él cruzó así, así rápido Y detrás de él Una estela de gloria grande como de dos metros Y era un fuego Él era una persona de fuego Y detrás dejaba una estela de fuego Grande Pero no fuego anaranjado Sino un fuego Casi blanco De tan brillante que era Yo le llamo El Espíritu Santo de fuego Entró en este lugar Y yo le digo Señor Quiero que te manifiestes En todos los que te buscan Y él me dijo Es hora que me busquen Porque me voy a manifestar Va a perdonar pecados Va a sanar enfermedades prolongadas Va a cambiar tu vida Te va a bautizar Y vas a hablar en lengua Y van a pasar cosas gloriosas Pero él dice El que me busca Me vaya Cuando hay ayuno Cuando hay oración Tírese de cabeza Porque va a suceder Cosas gloriosas Mientras usted esté orando Él me habló hace como un año atrás Con voz audible Y vosotros seréis bautizados En Espíritu Santo y fuego Dentro de no muchos días Y en estos días Que estuvimos orando Aquí de tarde Sucedió algo Tremendo Son los 19 años Que tengo de casado Nunca escuché a mi esposa Caer bajo una unción De hablar en lenguas Que creo que se oían Hasta en la esquina Creo que le renovó Las lenguas Y algo va a pasar Con mi esposa también Porque yo me asusté Porque nunca la había oído Hablar de esa manera Y de pronto Escuché la voz del Señor Que me dijo bien suavecito No temas hijo Porque lo que en ella Está siendo hecho Santo es Y yo me podría A llorar Diciendo Gracias Señor Gracias Así que se va a restaurar Ya los hijos Están criados Imagínense Siete hijos Por eso no hay pastora Aquí en el altar No se puede Dar a mamantar Y criar siete hijos Y tener tiempo para Porque yo digo Si mi esposa Atiende la casa No atiende la iglesia Si atiende la iglesia Se me descarregan los hijos Pierde ella Y pierdo yo Porque el siervo de Dios Que no tiene sujetos Sus hijos y su casa No puede ser siervo de Dios ¿Si o no? Exacto Entonces Para que la cosa vaya pareja Los hijos educados Los hijos en el Señor Los hijos con temor de Dios Y luego El ministerio Hay prioridades con Dios Y si usted no sabe Las prioridades Déjeme decirla Ahora antes Comenzar a predicar Primero está usted Si usted No está Bien con Dios No anda bien con nadie Ni con su esposa Ni con sus hijos Ni con su suegra Ni con su perro Ni con su gato Ni con su tarjeta de crédito Gasta y tira todo Primero usted Usted Y Dios Y Dios Y usted Si usted está bien Con Dios Usted está bien Con los demás ¿Está escuchando? Muy bien Después que usted está bien Con Dios ¿Cuál es la prioridad Que usted tiene que atender Primero? ¿Cuál es lo primero? Su cónyuge No son sus hijos Y no es la iglesia Si usted está bien Con Dios Y se lleva Las patadas Con su cónyuge Entonces usted No está dando Testimonio de cristiano Trate de salvar Su cónyuge Trate de llevarse bien Con su cónyuge Su esposa O su esposo Pero se tienen Que llevar bien Si quiere que Dios Permanezca en usted Usted no puede venir A Dios Odiar A su cónyuge Y luego venir Ah Señor No le escuche a él No le escuche a ella Pero yo Señor Te quiero mucho ¿Viste? Yo te amo Y el Señor dice Si me ama Demuéstralo con la persona Que está más cerca tuyo Y si la que está a tu lado Ay Muy bien Usted y Dios Y luego Primero Segundo Su cónyuge Tercero Tercero Sus hijos Después que usted Y su cónyuge Están bien con Dios Ahora vamos a ponernos bien Con los hijos Debemos prestar atención A los hijos Porque si los hijos Se descarrían ¿Qué testimonio tiene usted De su fe Y de su Dios Y de su cristianismo? Usted tiene Que bregar Y hacer todo lo posible Para que Su familia Estén en paz Sus hijos sujetos Y acá es una gran batalla Es la gran batalla Que usted tiene que pelear Es porque Por lo que le dio ¿Y cuál es el asunto En este punto? Es el enfoque Malo Que tenemos En la oración Hemos dicho a Dios Por años enteros Señor bendice A los hijos Y los hijos Tan bendecidos Señor Bendícelo Y los hijos Tan bendecidos Tan gordos Tienen trabajo Como decía el pastor Víctor Nieva Tan gordos Y lustrosos Tienen trabajo Tienen bendición Tienen ropa Pero se van yendo Al infierno Con todo lo que tienen Tienen una linda novia Un lindo trabajo Pero están perdidos Más que el diablo El asunto no es Tener muchas cosas materiales El asunto Tenerlo a él ¿De qué sirve La cosa material Y tener ropa Nice Y ropa Buena Y championes Bueno Y ir a natación Y hacerse una carrera ¿De qué sirve todo eso? Si no tiene a Cristo No sirve de nada Cambie su oración Cambie su oración Por su cónyuge Cambie su oración Con su cónyuge Cambie su oración Por sus hijos No tengan miedo No tengan miedo De pedirle al Señor Pon cardo y ortigas En el camino De mis hijos No tengan miedo Hay muchos que tiemblan Cuando uno les enseña esto Pon cardo, ortiga, espino Y cetos Para que no hagan Lo que quieran Señor ¿Saben navegar con la bicicleta? Señor Poné una piedrita Que se dé un trompazo En el suelo Y venga con la trompa Hinchada así Dice yo te dije Que no saliera Y vos no me hiciste caso Y te reventaste La trompa Contra el suelo Pero hay padres que no Miman tanto a sus hijos Consienten tanto a sus hijos Que el Señor dice Yo te di hijo para eso Para el mundo Yo no te di hijo para el mundo Te di hijo para que Les prediques la palabra Para que tus hijos En tu casa Conozcan la palabra de Dios Y luego conociendo La palabra de Dios En tu casa Vayan a la iglesia A glorificarme Ese es el primer fruto Que nosotros damos Es en nuestro hogar Los hijos Número cuatro Está la familia ¿Verdad? Todo esto pertenece A la familia Ahora la familia Piensa En la La iglesia La iglesia Ahora si el cuarto punto De la iglesia Fíjese en la escala De las prioridades No es yo Y la iglesia Eso es lo que Muchos pastores Han hecho con la gente Y hay muchos Que casi que se divorcian Algunas veces ¿Por qué? Dicen no yo no quiero A la iglesia Porque no, no, no Yo tengo que ir A la iglesia Y hay pastores Que han venido A decir que Está enamorado Del pastor Iglesia, iglesia, iglesia Iglesia, iglesia Ojo Ojo cuando ustedes Dicen en su casa No, no Esto es para la iglesia Ojo cuando dicen No, no Yo no te puedo atender Yo me tengo que ir A la iglesia No, no Yo no te puedo limpiar Yo tengo que ir A la iglesia No, no Yo no puedo hacer Esto en casa Me tengo que ir A la iglesia Ojo Por supuesto Si usted tiene Dos cultos En la semana Y uno El fin de semana Entre semana Usted puede hacer Esas cosas Que su esposa Le pide Pero no Puede hablarlo Tranquilamente Mi amor Te lo hago mañana Que no hay culto Pero hoy Déjame bañarme Y prepararme Para que vaya A la iglesia Pero hoy Me pedís Que te pinte La pieza Hoy martes Te la pido Te la pinto El miércoles O el jueves O el sábado Que no hay culto Sabiduría Decirle que está a tu lado No es solo Para llevar pelo Esa cosa que tiene acá Que se llama cabeza Es para pensar Para razonar Para dialogar Para hablar Decirle que está a tu lado Con la misma Con la misma energía Que gastas Para enojarte La gastas para hablar La misma cantidad De saliva se gasta ¿Si o no? La iglesia El cuarto punto Entonces La iglesia Queda como En último lugar ¿Si? La iglesia Quedaría en último lugar Porque no sirve de nada Que yo me venga A la iglesia Y esté peleado Con mi cónyuge Y mis hijos En la calle En el mundo Y menos como pastor Mire yo aquí Predicando Y los hijos Recién viniendo A las once de la noche Cuando termina el culto Viniendo de vagar En la calle ¿Cómo es eso pastor? ¿Usted nos predica A nosotros Y no se predica A usted mismo? ¿Cómo es eso pastor? ¿Usted nos predica A nosotros Y no le predica A su esposa? ¿Su esposa no se sujeta A usted pastor? ¿Sus hijos No se sujetan A usted? Usted no sirve Para pastor Dios no lo llamó A usted Para pastor ¿Sus hijos toman? ¿Sus hijos fuman? ¿Sus hijos se drogan? ¿Cómo es posible Que la encontramos A Sara Saliendo de los bailes Con un grupo De amigas? ¿Cómo es posible Que lo encontramos Josué en las termas Con un grupo De amigos allá Pelándose Desnudándose Allá en las termas? Pastor Si usted no sujeta A su familia En santidad Y en honor Como familia Que son siervos De Dios Que sirven Al Dios vivo ¿Cómo nosotros Vamos a venir A conocer Al Dios vivo? ¿Qué tiene usted Para dar? Pero mucha gente Mucha gente Ha escuchado La palabra Que dice No juje hermano Porque le puede Pasar a usted Entonces van Bajo miedo Y aceptan ¿Y qué es lo que Suele suceder? Dicenle Que te aturado Tú lo sabes Porque has cocinado Alguna vez ¿Qué es lo que sucede? ¿Un poco de levadura? Díganlo todos Un poco de levadura Leuda toda la masa Como es el pastor Son las ovejas Y lo que hay en el altar Pasa para ustedes Por tanto Cuando usted vaya a una iglesia Y vea adulterio Vea pecado Usted no tenga contemplación Usted tiene que abrirse de ahí No se permite en el altar Adulterio Ni pecado Ni beber Ni fumar Ni tomar Los que sirven al Señor Son íntegros Porque es el Señor Que está en ellos Y esa integridad Se transmite al hogar Sin mucho esfuerzo Porque se hace Con amor ¿Está escuchando? Y lo que no lleva amor No va a perdurar En el tiempo Ni va a pasar Ninguna prueba Gloria al Señor Bueno Gloria a Dios Ya tiene las prioridades Anótela Yo y mi relación Con Dios primero Después que estoy bien Con Dios Puedo amar A mi cónyuge Puedo perdonar Puedo desear De todo mi corazón Que cambie Y se convierta Porque si mi relación Con Dios está bien Y tengo amor Y el Señor me perdonó Me siento bendecido Me siento fortalecido En el Señor Yo voy a orar Con amor Por mi prójimo ¿Cuál es? Dice Amar a tu prójimo Como a tú mismo Prójimo es el próximo El más cerca tuyo ¿Quién es? El que duerme a tu lado El que está contigo Todo el tiempo El que está en tu casa Contigo Ese es tu próximo Tu prójimo El más cerca tuyo ¿Está entendiendo? Vamos a la palabra Amados Por tanto es necesario Que con más diligencia Atendamos las cosas Que hemos oído Es como que si Esto está contestando Lo que le acabo de decir ¿Puedes escuchar? Le acabo de decir Que ordenes las prioridades Y entonces Esas prioridades Aquí dice Por tanto es necesario Que con más diligencia Atendamos a las cosas Que hemos oído No sea que nos deslicemos Qué hermoso sería Que usted venga a la iglesia Y conozca a Jesús Y escuche la palabra Y se enamore de la palabra Y empiece a amar la escritura Y empiece a leer la escritura Y la escritura Le haga tanto bien a usted Y que luego El día que el Señor Arrebate la iglesia Usted haya hecho un trabajo Un trabajo hermoso En su familia Y el día que el Señor Arrebate la iglesia Toda su casa Quede vacía Porque se han ido con el Señor Es la obra magnífica Y maravillosa Que Dios quiere que suceda Tiene que suceder Si sucede Es porque ha trabajado Para eso Ahora si usted no trabaja Para eso Imposible que suceda Por tanto El día que eso suceda Usted no tendrá que llorar Y no tendrá que lamentar Y no tendrá que tener Pena y dolor ¿Por qué? Por dos razones Uno Por los que quedan Si usted no proveyó Para ellos Dos Usted no tendrá que enfrentar Con tristeza al Señor Porque el Señor Le va a pedir cuenta De que ¿Qué hiciste Con lo que Él te dio? Lo que Dios te da Que es su palabra Y que es su salvación Tiene una prioridad Impresionante Que es la multiplicación Se multiplica Impresionante El Señor Lo enseñó En la parábola Que dice Que el sembrador Salió a sembrar Y la semilla Es semilla certificada Semilla calibrada Semilla preparada De lo mejor Y dice la Escritura Que crece Hasta arriba De la piedra Con solo un poquito De humedad Crece Así que Cuando usted cree En la palabra de Dios Cuando usted cree En el Evangelio Oigo Les estoy diciendo No cuando usted La oye Porque hay un montón De gente que oye Que se la prende De memoria Pero no funciona Adentro de ellos La palabra No funciona Porque no va Acompañada de fe Y no funciona Porque no han A través de la palabra No han conocido a Jesús Y cuando usted Conoce a Jesús Usted empieza A tener una relación De amor Con Dios Porque Se da cuenta Por la palabra de Dios Lo que Dios Ha hecho para usted Y lo que Dios Ha provisto para usted Una cosa Lo que Dios Ha hecho Y otra cosa Lo que Dios Ha provisto ¿Están escuchando? Yo lo puedo Recibir a usted En mi casa Y llevarle a mi cocina Y bueno Mostrarle que hice Una hermosa comida Una rica comida Para usted Pero luego Le llevo arriba A los cuartos Y le digo He provisto Para ti Que te quedes Aquí un tiempo Y aquí vas a tener Para quedarte Aquí tienes tu cuarto Hay un ropero vacío Para que pongas tus cositas Y aquí hay un baño Con agua caliente Que puedas usar Yo primero He hecho una comida Y luego He provisto Para usted Cuando usted Conoce en el evangelio Todo lo que Dios Hizo por nosotros Que dio a su hijo Que mató a su hijo En la cruz Para que él Cargue nuestros pecados Para extraer La sangre de Cristo Para que con la sangre De Cristo Seamos lavados De nuestros pecados Quiere decir que Oiga Cuando se habla De lavar Algo con sangre Significa O un ritual malo O algo que ignoramos Y que tiene mucho poder Ahora si nosotros Preguntamos Por qué Con la sangre de Cristo Se lavan los pecados Por qué tiene que ser Con sangre No le suena A brujería A satanismo A hechicería Eso Bueno no Es que Satanás Tomó la sangre Luego que Dios Le comunicó Al ser humano Y le enseñó Al ser humano Lo sublime Que es la sangre Pero el primero Que dio la orden Sobre la sangre Fue Dios Y Satanás Empezó a tomar La sangre Para tergiversar Lo que Dios Habló Respecto de la sangre Para tergiversar Lo que significa La sangre Para Dios Entonces El diablo Engañó a la humanidad Y tergiversó Todo lo que es Respecto a la sangre Para que la gente En su mente Diga La sangre La sangre es algo inmundo La sangre es algo asquerosa A mí no me hable de la sangre Están todos los hechiceros Tomando sangre Bebiendo sangre Esparramando sangre Y haciendo pacto de sangre Entonces el diablo Se encargó De que la sangre Sea algo Asqueroso Repugnante Que no tenga Que no tenga en nuestra mente El valor Por la cual Dios Nos advirtió Desde el principio Donde está en su Biblia Dios habló Sobre la sangre Y cuál es la La causa fundamental Que Dios demandó a Cristo El derramamiento De su sangre Es Que en la sangre Está La Vida Quiere decir Que cuando Él iba a entregar A su hijo Y él iba a derramar Su sangre Por tus pecados Quiere decir Que Cristo Iba a dar la vida Por tus pecados Ahora Es probable Que a vos no te importe Pero si te parás A mirar Los adulterios Y el pecado Y las fornicaciones Donde Dios Te ha limpiado Si te pones A memorizar Un poquito Todas las cosas Que hiciste Antes de conocer A Cristo En tu juventud Que tal vez Hiciste cosas Que te morís De vergüenza Solamente recordarlas Cuando te das cuenta Que Él Te ha perdonado A la juventud No se le puede hablar De que el Señor Les perdonó Porque no tienen idea Lo que es Las consecuencias Del pecado Pero la gente Que es mayor La gente Que ha sufrido La gente Que ha vivido La gente Que ha tenido Remordimiento De su vida Y de su pecado Cuando se le entera Cuando se les avisa Ha sido perdonado Entonces dicen Ay por favor Empiezan a pensar Un poco más en serio Entonces las personas Cuando sabemos Que Lo que hemos dicho Y hecho Desde que tuvimos Usos de conciencia O sea Edad de responsabilidad Dios Hay una edad Que te hace responsable Hay una edad Que tú no eres responsable De nada Los niños Que son inocentes No son responsables De lo que digan Si te tiran el mantel Y te rompen Todo lo que está En la mesa Si te patean Alguna cosa Hay un desastre Que hagan Esos no son responsables Pero hay una edad En que si son responsables Y ahí se les empieza A demandar Saben cuando mienten Saben cuando roban Saben cuando dicen Malas palabras Saben cuando no obedecen Entonces Dios Empieza a ser responsables Y del momento Que empiezan a ser responsables Se empieza a anotar En un libro Todas las cosas Que dicen Y que hacen Que de la cual Dios tiene que preguntar Por qué lo haces Si se te ha dicho Que no lo hagas Entonces Dios viene Y te pregunta Simplemente Dios te dice Simplemente ¿Por qué tú no estás Aquí en la iglesia Con ganas? ¿Cuántos años Tienes tú? Trece Ya tenés la edad De responsabilidad Tú no querés Estar en la iglesia ¿Verdad? ¿Verdad que no quisieras Estar en la iglesia? Si quisieras andar En la bicicleta Andarías en la bicicleta Por todos lados ¿Verdad? Si quisieras salir Por aquí Por allá A vagar ¿Te gustaría salir a vagar? No quieres estar En la iglesia Ahora Dios te preguntaría ¿Por qué tú A ti no te importan Mis palabras Ni mis cosas? Y luego va el Padre ¿Por qué no lo has Intruido en tu hijo? En que me ame Ah yo no tengo tiempo Para eso Si tienes tiempo Para eso Yo le voy a meter Una leucemia A él en la sangre Y va a padecer Va a padecer Dos años de leucemia Antes de morirse Y entonces tú Me vas a buscar Con toda sinceridad Me vas a buscar Y entonces Vas a darte cuenta Que si podías Haberte hecho tiempo Estoy poniendo Como ejemplo Mi amor ¿Entiendes? Pero díganme una cosa Cuando nosotros Le decimos a Dios Que no podemos Hacer algunas cosas No somos del todo Sinceros Cuando le decimos Que no podemos Se convirtió Un brujo De los satanistas Y mazones De alto rango En Estados Unidos Que él Escribió libros Hizo conferencias Para destruir El cristianismo Diciendo que Es un muy buen punto El ser ateo Y bueno Yo le digo Está bien Porque el Señor Dijo Ojalá fuere frío Porque tibio Un paso en la iglesia Y un paso en el mundo Un paso en la iglesia Un paso en el mundo Es tibio No le sirve ni al diablo Ni le sirve a Dios Es tibio Y el Señor dijo Tibio te vomitaré En mi boca Pero ojalá fuere frío Bien ateo O caliente Bien creyente Y este hombre Cuando le dijo Al médico Que tenía una enfermedad En la sangre Que esa enfermedad La iba a ir matando De a poco Entonces él Había tenido un amigo En un estado De los Estados Unidos Que le había hablado Del Señor Y él le dijo Mirá Vos tenés que entender Que después de esta vida Hay otra vida No querido Se termina todo aquí Es un proceso Nada se pierde Todo se transforma Tu cuerpo va A A Va otra vez a la tierra Vuelve a la tierra Exacto Dice Dios dijo Que el hombre Dice Eso está en la Biblia Que el hombre vuelve al polvo Si en la Biblia Está escrito Que el hombre vuelve al polvo Y ahí él empezó A querer escuchar más Y un día le dijo Hay una salvación Y hay una condenación O te vas al cielo O te vas al infierno Tu alma Tú vives en este cuerpo Que es el envase Y qué vas a hacer Con tu vida Después que tú vivas Después que tú sales Del cuerpo Tú no puedes volver Y después que tú sales Del cuerpo Tu alma No puede No puede expresarse Porque puede gritar Pero no hay quien oiga A un alma Nosotros tenemos oídos Y cuerdas Cuerdas vocales Para hablar Y emitimos sonidos Y tenemos la capacidad De escuchar A los sonidos Que salen de nuestra boca Podemos escuchar A otra persona Pero no podemos Escuchar a un alma No podemos escuchar A un espíritu No podemos escuchar A un alma que se muere Se muere Se muere usted Y a los dos minutos Está gritando Ahí diciendo ¡Ey! Y toda la familia Llorando alrededor de su cama Que se ha muerto Y nadie le puede escuchar Porque los oídos humanos No están preparados Para escuchar En el mundo espiritual Y tú te llegas a morir Y a los cinco minutos Vienen los demonios A buscarte Y salen de adentro De la pared Porque son espíritus Pueden atravesar la pared Salen del piso Y vienen a buscarte Y unos tienen dos metros Otros tienen cinco metros Otros son unos enanos Y son horribles de feos ¡Horribles! Y te infundan un espanto Porque si Donde tú lo ves Sabes que le perteneces a ellos Y cuando tú lo ves Ya sabes que algo malo Está pasando Y tú no tienes control de eso Y te van a llevar Para ese lugar Y tú no quieres ir Pero no tienes nada Para frenarlos a ellos Porque ellos fueron enviados A buscarte Y no puedes hacer nada Nada No puedes agarrarte De algo material Porque el alma No puede agarrarse Le pasa la mano Por arriba de alguien Queriendo agarrarlo a él O a él O a ella Y resulta que tu mano Espiritual No puede agarrar Nada material Tienes un cuerpo espiritual Y tienes este cuerpo Que es el envase Tú vives adentro De este cuerpo Pero el día que te mueres Sale una persona Exactamente igual a tú Que tiene ojo Nariz Boca Oreja Cabello Tiene cuerpo Tiene mano Tiene pie Pero es otro cuerpo espiritual Que vive adentro tuyo Que es tu alma Esa eres tú verdaderamente Ese eres tú verdaderamente Este cuerpo es un engaño Este cuerpo no es lo que tú eres Este cuerpo solamente Fue dado por Dios Para que podamos amar Querer Sentir Disfrutar La vida que Dios nos dio Y es una prueba Para ver si vamos a obedecer A la carne Con su deseo y pasiones O vamos a obedecer a Dios Nuestra alma es educada Por lo que nosotros hacemos Nuestra alma es enseñada Y ella aprende Lo que este cuerpo de carne Le enseña Si usamos este cuerpo de carne Como un tabernáculo Como una máquina Movernos Hacer cosas Pero para la gloria de Dios Conocer a Dios Honrar a Dios Nuestra alma Se llena de la presencia de Dios Y el día que te mueras Va a abrirse los cielos No la tierra Y van a venir Unas luces Increíblemente hermosas A buscarte Y de adentro de esas luces Van a salir ángeles A decirte Ven bendito de mi Padre Que el Padre te está esperando El Padre de la gloria A quien amaste A quien serviste A quien honraste En quien creíste A quien amaste Sin siquiera haberlo visto Porque ellos te van a hablar Lo que está en la Escritura Amaste a Dios Aunque nunca lo viste a Dios Él te espera Y te ha preparado una morada Y te llevan Y dice No puedo creer Tanta belleza Tanta belleza Oh Y te llevan hacia los cielos Y sales de la tierra Y vas más allá del sol Más allá de las estrellas Más allá de los planetas Y sales de la galaxia De la constelación Y te vas al lugar Donde la Biblia dice El tercer cielo Primer cielo Es nuestra almófera Segundo cielo Donde está el cosmos Los astros Y tercer cielo Donde está el paraíso de Dios Aquello es impresionante Fíjese que si será grande El tercer cielo Donde está Dios Donde están las almas Que fueron salvas Y los ángeles Si será impresionantemente grande Que todo el cosmos Con los millones y millones De constelaciones Son los aldamios Que sostienen Al tercer cielo Imagínese El cosmos es increíble Para ir a la estrella más cerca Los científicos le dicen Tiene que viajar Tanto y tanto Y cuantas galaxias De constelaciones Y cosas hay Bueno Todo eso El segundo cielo Es el aldamio Que sostiene Que esconde El tercer cielo Donde está Dios Donde es la vida eterna Donde ahí nunca más se muere Ahí se vive Para siempre Ahí no hay muerte Ahí no hay dolor Ahí no hay llanto Ahí no hay enfermedad Ahí no hay peste Ahí no hay diablo Ahí no hay demonios Ahí todo Es un reino de amor Es un reino de amor Los niños se hacen adultos Los viejos se hacen jóvenes Todos tienen la edad de Cristo Treinta años Nadie 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 Es miserable En ese lugar Ahí todo el mundo Tiene Súper abundante Me gustaría Me gustaría hacerle un ejemplo A ver si me ayudan Con sus pensamientos Concentrándose En lo que voy a decir Yo voy a poner aquí Una tapita de Coca-Cola Una tapita de una botella Voy a poner aquí Algo que sea Un vasito chiquitito Y aquí voy a poner Un vaso más grande Y aquí voy a poner Un vaso más grande Y aquí voy a poner Una jarra Y aquí voy a poner Un balde Y aquí voy a poner Un balde más grande Y aquí voy a poner Un tanque Y a todos Los voy a llenar De agua Hasta arriba Al punto Que si le echa Una gotita Se desborda Dile al que está A tu lado Tú puedes ser Esa tapita O puede ser El tanque lleno De agua En el cielo No importa Que usted sea Chiquitito O que usted Sea grande Usted jamás Va a envidiar A otros Porque a usted De la presencia Y de la gloria De Dios No le entra Más Y como todos Están tan llenos De bendición Y de poder Y de la gloria Y la presencia De Dios Nadie va a decir Ay aquel La cantidad Que tiene Porque si aquel Dice bueno Yo te doy Un poquito Lo que mío Usted explota O sea Se desborda